Hola mis fabulosas, bienvenidas una vez más a mi canal. Bueno, y como vieron el título, en el video de hoy viene otro capítulo de Se acabó lo que se daba, es decir, de productos terminados. Así que señores, sin más dilación, vamos a empezar. Bueno, bueno, y aquí tenemos otra vez más productos. La verdad es que esta vez la bolsa no está súper llena, pero quiero acabar con ella. Entonces, vamos a empezar con este shampoo, el shampoo de 3M, como ustedes lo ven aquí. Me encanta, es el shampoo que casi siempre uso y este shampoo viene ahora con tecnología lamelar, que ustedes saben que la tecnología lamelar ayuda a nuestra melena a reparar todo el daño que tiene la misma y también nos ayuda a proteger nuestra melena. Este shampoo, como siempre les digo, me encanta porque tiene una irritación que es bastante intensa. Obviamente, de volverlo a usar, lo voy a usar ahora mismo, no lo estoy usando porque se me termina. Bueno, básicamente sí, es este. Se me terminó y estoy usando el de Aldi porque donde yo compro este, en el supermercado, ese que siempre les digo, no he ido. Entonces, por eso compré el de Aldi para, verdad, usarlo mientras. Pero este, obviamente, va a volver porque es mi favorito. Por aquí tenemos, creo que una sola, sí, una sola bolsita de los Dissons desmaquillantes. Estos son de Mercadona, de los grandes, como siempre les digo. Me gustan bastante. Obviamente, los voy a seguir usando. Ya tengo allí un backup. Bueno, siempre tengo un backup. Me gusta porque no sé de... Las fibras del aluminio, voy a decir yo, del algodón, andan por allí pululando. Y porque al ser grande, pues abarcas bastante más la cara. Y bueno, eso es lo que me gusta y por eso, obviamente, van a seguir viniendo o volviendo a casa. El siguiente producto que tenemos aquí es el agua micelar desmaquillante de Bavaria con rosa mosqueta. Mírenlo allí. Esta agua micelar, a mí me gusta cómo me funciona la cara, ¿sí? Tengo que decir que me gusta, ¿verdad? Es un agua micelar que de no encontrar otra, yo la volvería a comprar porque sé que es un agua micelar. Que a mí me funciona. Como les digo, viene todo en uno. Desmaquilla limpia y suaviza. Cara, ojos y labios. Remueve el maquillaje. Bueno, esto es en inglés. Esto es un producto 100% vegano. Lo que no me gusta es que esta agua micelar hay que aclararla. Y a mí eso como que me desespera. A mí me gusta el agua micelar que no haya que aclarar. Es así. Ustedes dirán, eres rara, pero es que no me gusta. No me gusta. Entonces, trataré de no volverla a comprar. Por ese simple detalle. De hecho, estoy usando ahora una de Bavaria que es en gel, que me encanta y que no hay que desmaquillar. Y me gusta mucho porque es como muy gentil con el rostro. Entonces, esta, cuando ustedes la vuelven a ver aquí es por necesidad, no por gusto. Lo siguiente que sale por aquí, y tengo que comprar un par de esto para regalar, es esta crema con aceite de oliva que también es de Mercadona. Esta crema me gusta mucho. Esto es una crema corporal. A mí me gusta muchísimo para usar en todas las épocas. O sea, en invierno, en verano, en otoño, en primavera. Es verdad que en invierno trato de usar una mucho más densa, de esta de neutrógena, de la fórmula noruega. Pero el resto del año, esta es la que siempre busco. Porque me gusta cómo me hidrata la piel, el olorcito que tiene. Y también me gusta que no es aceitosa. Cuando tienes calor, es como, no es como que la vuelves a sentir, ni nada por el estilo. La piel absorbe, ella hidrata, tu piel está fabulosa. Y no es que la andas sintiendo todo el tiempo. Así que por eso me gusta. Tengo que volver a comprar porque creo que se me acabó. Un producto, señores, que me encantó, me encantó, me encantó, me encantó. Fue esta crema de Hydro Face. De hecho, hice un video con la marca. La marca se puso en contacto conmigo y me mandó esta crema. Y me mandó el contorno de ojo, el cual sigo usando. Obviamente, ustedes saben que el contorno de ojo se acaba un poquito más lento que una crema facial. Y aparte, esta crema, mi amor, fuello y escote. Fabulosa. Esta crema me gustó, pero muchísimo. Es una crema que hidrata. Es una crema que te va a ayudar con los signos de envejecimiento. Yo hice un video acerca de la misma, que se los voy a dejar por aquí arriba. Y en la cajita de información, esta crema vale la pena. Y de verdad que me gusta. Estoy pensando en hablar con la marca, a ver si me manda una o yo comprar una. Porque es una crema que me gustó. Señores, yo creo que en tres semanas yo me la acabé. Yo me la ponía mañana y noche, mañana y noche, mañana y noche. O sea, yo creo que jamás he acabado una crema facial tan rápido como esa. O sea, sinceramente se los digo. Creo que jamás había acabado algo tan rápido. Otro producto que sale por aquí es esta crema, esta mascarilla para el cabello que es de Kierastase. Esta es la de la línea de Chronologies. Esta es la línea que ellos consideran como un spa para tu cabello. Señores, esta es como... O sea, si todas me gustan. Pero esta es como la fabulosidad. Esta es como la princesa de todo... Bueno, la reina de todas las mascarillas es fabulosa. Y el olor... Miren, esto está... Ahí no hay nada. Pero esto sigue oliendo. El olor es riquísimo. Es una mascarilla que... Es... O sea, es como... Te regenera intensamente la fibra. Esto es lo que hace esta mascarilla. Aparte de hidratar y darte brillo y fabulosidad esa melena. Mi amor, 100% recomendado. Me encanta, me encanta, me encanta. Obviamente, sí la voy a volver a comprar. De hecho, ya tengo el backup por aquí. Pero sí la voy a volver a comprar. Sí voy a volver porque me gusta bastante. Siguiente crema que sale. Y es porque ya sí terminamos con ella. Es esta de Le Mis. Que es una super food. Mírenla allí. O sea, es como super alimento para la piel. A mí me gusta esta mascarilla. De hecho, yo me la ponía cuando me... Hoy, por ejemplo. Me voy a lavar el cabello. Y me... Bueno, me va y tal. Entonces, obviamente lo que hacía era... Antes de meterme a la ducha, exfolio mi rostro. Obviamente, dejaba unos 5 minutos antes de entrar a la ducha. Me aclaraba la piel, me lavaba el cabello. Y cuando me ponía la mascarilla, pues también me ponía esta mascarilla. La mascarilla primero del cabello. Y después me ponía esta mascarilla en el rostro. Porque como me dejaba... O siempre me dejó un buen rato la mascarilla en el cabello para que absorba bien. Pues me ponía esta mascarilla. Esta hasta que esté sequita. ¿Verdad? Es como cuando ya tienes que retirarla. Y me gusta. Porque realmente yo siento que nutre mi cabello. Y que... Mi cabello. Mi rostro. Y que realmente la hidrata. Ellos dicen que esto es un superfood. Como un super alimento. Yo les voy a decir una cosa. Yo creo que sí. Sinceramente les digo que sí. Es verdad que es difícil tú ver cuando un producto... Qué sé yo. Si las líneas y estas cosas que tú dices. Yo no sé si eso me está haciendo algo. Pero la hidratación que yo sentí en el rostro. Y lo humectado que se me sentía la piel. Me gustó. Así que este yo lo volvería a comprar. Bueno, aunque este yo creo que no lo compré. No, yo creo que esto me hubiera una boxicha. Pero sí. Devolverlo a tener. Sí. Porque creo que es una crema que ha funcionado en mi piel muy, muy bien. Bueno. Vamos a ver que ahora salen las... Ay, señores. Yo les voy a mostrar esto. Esto es una cosa que yo no sé ni qué pasó... Bueno, no sé dónde está la tapita. Ni qué pasó. Ni cómo fue. Ni qué qué. Yo tengo este producto. Que es la... ¿Cómo se llama? El Glitter Glue de NYX. Yo lo tengo en mi gaveta con los primer. Yo no tengo tantos primer como para que la gaveta esté timbío o rebosando, ¿verdad? Pero un buen día. Yo abrí la gaveta y así... Esto estaba así. Con la tapita que se supone que está aquí. Que no sé dónde se fue. Porque no la veo. En la bolsa. Pero, o sea, vi la tapa... Es que se... O sea, miren. O sea, es que esto... O sea, no fue que la tapa... No, no. Es que esto se rompió de raíz. O sea, y yo... Ay, bueno. Yo creo que por aquí adentro... Porque se siente blandito. Ay, mira. Por dentro, pues sí, sí. Por dentro está el pegamento todavía líquido. Pero bueno, señores. Miren. O sea, yo me quedé como... ¿Y a ti qué te pasó? Entonces, yo no sé. Yo creo que lo voy a sacar. Porque es que... Pegarme esto en el ojo... No sé. Ya después que está abierto. Es verdad que la gaveta ahí... Está solita con los primer. Pero... Ay, no sé. No me da como confianza. Entonces, bueno. Esa se va. Otras que se van son estas tres mascarillas. Porque, bueno. En primer lugar tengo esta. El Glitter Glue va a volver. Por ahora no, pero va a volver. Esta es la... False Lashes de MAC. Esto es un primer. Una máscara para los ojos. Y la verdad es que me encanta como me deja las pestañas. Lamentablemente ya se acabó. Se secó. Entonces, bueno. Él se va. Otra que también se va es la Super Hero de It's Cosmetics. Porque esto está seco. Yo tengo, de hecho, una mini talla. En un pedido que hice. Entonces, bueno. Pues la mini talla me parece bastante bien. Se va porque ya cumplió su tiempo. Ya se secó. Otra que también se va es la Grey Lashes. La de la línea hipoalergénica de maquillaje Belle. Esta también se va porque se secó. Y me parece que se secó como muy rápido. A mi parecer. De volver la Super Hero va a volver. De hecho, ya tengo una mini talla. Y la de MAC. Esta, obviamente, sí volverá. Ahora no. Porque ahora, mi amor, yo estoy enamorada de mi primer de Essence. Pero volverá. Les digo que sí que volverá. Vamos a ver. Aquí tengo otra máscara de pestañas. Esta me la regaló Patricia, si no me equivoco. Es la Lash Intensity. Y esta ya se secó. Me gustó esta máscara de pestañas, ¿eh? Me da unas buenas pestañas. Pero se secó. Entonces, bueno. Ya se va. Y ya, señores. Para finalizar. Tengo aquí un lápiz de cejas de los de Catrice. Obviamente, va a volver. De hecho, tengo muchos backup ahí. Esto es de los Slimmatic. Y yo tengo. Bueno, yo tengo de todas las tonalidades. Esta es la tonalidad 02. Pero yo tengo de todas las tonalidades. Y aquí tengo una muestrecita del serum este de Dior. Que yo les digo que me parece súper fabuloso. Y bueno. Se me acabó. Esto da para dos o tres días. Ya se me acabó. Así que nada, señores. Aquí tenemos. Aquí lo que hay es. Les voy a enseñar lo que tengo aquí. El gel este de Kylie para lavar las brochas. Entonces, por eso lo tengo allí y suena. Así que nada. Ya tenemos la bolsita nuevamente vacía. Para empezar otra vez. A, bueno. A seguir gastando cositas. Y contarles a ustedes aquí qué me parecieron. Si me gustan. Si no me gustan. Así que digan ustedes qué les pareció. Si han usado alguno de estos productos. Si tienen una experiencia igual a la mía. Si hay productos que yo dije que compraría. Y ustedes no los comprarían. Déjenme todo eso en los comentarios. Manitas arriba si les gustó este video. Recuerden, señores. Compartir este video. ¿Para qué? Para que así nuestra familia siga creciendo. Y yo, como siempre. En la cajita de información. Les voy a dejar todos los links de interés. A todas mis redes sociales. Y recuerden. Que si usted no se ha suscrito. ¿Qué es lo que tiene que hacer? En el botoncito rojo. Que está aquí abajo. Este le da clic. Y se suscribe. También al lado. Está una campanita. ¿Y para qué es esa campanita? Pues para que cada vez que haya video nuevo en el canal. Les llegue la notificación. Y como siempre. En el siguiente video. Nos vemos en el siguiente video. Chao, chao.